¡Los objetivos! ¡Ya está! ¡Nos vamos! ¡UAV, fuera! ¡Han colocado una carga de demolición! ¡Hay que desactivarla! ¡UVN vivo activo! ¡Necesito asistencia médica! El UAV hostil los está viendo, Atlas. Carga desactivada, por poco. ¡Meted caña! UAV desplegado, marcando objetivos enemigos. ¡Morceros listos! ¡Solicitar disparos! ¡Disparando! ¡Han colocado! ¡Solicitar! 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 Ahí arriba. ¿Estáis al descubierto? U.A.V. enemigo arriba. Vigilad los movimientos. El transporte aéreo se acerca al contacto. El transporte aéreo se acerca al contacto. U.A.V. desplegado. Marcando objetivos enemigos. Uno menos. Abortad. Recibimos demasiado daño. Cáenzhá, cáenzhá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada! ¡Mira! 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 ¡Mira ¡Han colocado una targa! ¡Pide la introducción! ¡Han ganado un esto! 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 UAV ahí arriba. Estáis al descubierto. Misión fallida. Reunid a los heridos y volved a la base. ¡Han ganado un esto! ¡Han ganado! Oh yes. ¡Gracias!